pero en la etapa clara sí, es dependiente de la luz en la etapa clara intervienen todos los primero la estructura de la hoja con sus pigmentos en su cloroplasto que van a ser fundamentales para poder absorber el termino profe te escucho muy muy recortado bueno, va a haber pigmentos dispuestos en las membranas ¿cómo? te escucho entrecortado profe por ahí la señal no es muy buena no, se entrecorta ¿se van escuchando algo? muy entrecortado profe bueno, a ver lo que vamos a hacer es voy a ir grabando a ver si puedo grabar por ahí profe si apagamos las cámaras ahí está si apagas pantalla nada más puede ser que mejore un poquito por lo menos el audio vos decís que a veces suele 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 mejorar bueno a ver vamos a claro pueden ser apaguen si quieren las pantallas yo lo que voy a hacer es ir grabando y en tal caso después subo el audio perfecto las reacciones lumínicas de la etapa clara importantísimos los pigmentos que van a estar distribuidos en forma de de fotosistemas que se llaman fotosistema 1 y fotosistema 2 que son los fotosistemas son conjuntos de macromoléculas que están inmersas clavadas en las membranas del tilacoide y se van a encargar de absorber tanto el fotosistema 1 como el 2 longitudes de onda de la luz cada fotosistema va a absorber una longitud específica el fotosistema 1 va a absorber a 700 nanómetros y el 2 va a absorber a 680 esperen que acá siempre me lo confundo a ver vamos a sacar directamente así es esto es básicamente la estructura del Raven ¿no? sí es la como está dispuesto acá está esto era lo que estaba buscando las reacciones lumínicas que se van a dar en las membranas de tilacoide tenemos el fotosistema ¿sí? uno que absorbe 700 nanómetros y el fotosistema 2 a 680 nanómetros esto que les estoy diciendo así muy a las apuradas ¿sí? corresponden a lo que serían todas las moléculas de clorofila que van a estar junto con los segmentos accesorios como plastoquinona citocromo plastocianina ferrodexina son moléculas ¿sí? pigmentos accesorios que van a estar acompañando al fotosistema 1 y 2 y todos todas estas moléculas enclavadas en la membrana del tilacoide esto como una introducción pero vamos a empezar bien sobre el principio para que no quede todo todo desprolijo como definición así como introducción general es la ruta por el cual entra a la biósfera toda la energía ¿sí? cada año alrededor de 150 millones de toneladas de azúcar se fabrica gracias a este valor ¿sí? es un valor antiguo porque es una bibliografía ya bastante atrasada pero de ahí en más imagínense es una cantidad importante bien lo de la termodinámica lo dejamos para más adelante y vamos acá ha visto la historia ¿sí? con los distintos experimentos que quiero que ustedes vean por su cuenta y vamos a la acá ¿no? ¿ahí? acá las reacciones lumínicas ¿sí? implicaron que hubiera un conocimiento de lo que es la luz ¿sí? eso también tiene una historia que ustedes lo van a leer lo que se supo en un determinado momento es que la luz actúa como onda y como partícula ¿sí? es una partícula que viaja en forma de onda costó ponerse de acuerdo en cuanto a eso ¿no? porque por distintos caminos se llegó unos llegaban a descubrir que era una onda otros que tenían comportamiento de partícula bueno por ser una onda ¿sí? que viaja en el aire ¿sí? en el vacío en realidad tiene una longitud de onda ¿sí? que va de pico a pico de valle a valle una frecuencia y una energía cuanto mayor es la longitud de onda menor es la energía quiere decir que es inversamente proporcional a la energía a la onda cuanto mayor es la onda menor es la energía y viceversa y la frecuencia es si yo me paro en un punto ¿sí? de la onda y empiezo a contar cada cuánto tiempo pasa un pico eso me estaría marcando la frecuencia de la onda esos son parámetros que permiten determinar ¿sí? la energía que va a tener esa longitud de onda de la luz de acuerdo a eso se sabe y esto se estudió porque se pudo descomponer a la luz en distintas longitudes de onda que la luz justamente está compuesta por un conjunto de ondas de luz con distintas con distintas longitudes de onda y esto se ve acá en el espectro ¿sí? distintas longitudes de onda que viajan ¿sí? por el aire lo que pasa es que todas juntas sumadas forman la luz que vemos nosotros vemos igualmente la luz el rango del visible esta sería la luz blanca la que nosotros vemos pero en realidad hay otras longitudes de onda que no vemos que van de mayor de más chica la longitud a más grande la longitud de onda van de los rayos gamma esta franja de longitudes de onda de gamma a ultravioleta son las más las que tienen los picos más cerquitas uno de otro y por lo tanto la energía es mucho mayor que están acá las longitudes de ondas ionizantes las más bravas digamos ¿no? y del visible hacia las ondas de radio la onda se va extendiendo se va aplanando los picos se van separando y bueno la energía es menor bueno la longitud de onda se puede expresar en nanómetros ¿sí? y lo que vuelvo a decir lo que nosotros vemos que es el visible puede descomponer en estos colores que van del azul a naranja ya el infrarrojo no lo vemos nosotros lo sentimos nada más bueno las reacciones lumínicas se dan gracias a que hay una molécula muchas moléculas muchos pigmentos pero básicamente los más importantes son la clorofila B y la clorofila A pero principalmente la más más importante es la A están distribuidas las clorofilas de la siguiente manera hay un complejo antena como si fuera formado por centenares de moléculas todas enclavadas en el filacoide ¿sí? que lo que van a hacer es absorber el fotón de luz y ese fotón de luz lo que va a hacer va a excitar ¿sí? fíjense que la molécula esto es toda una clorofila están cuatro grupos pirrólicos una cadena de fitol que es un un ácido graso que permite esta cadenita permite que la molécula pueda enclavarse en la membrana del dilacoide ¿sí? y por eso está enganchadita la molécula de clorofila y lo que se va a excitar con la absorción de la energía lumínica con los fotones de luz es justamente el átomo de la revolución ¿eh? el centro de reacción exacto no esto es estamos dentro no del del fotosistema estamos dentro de la molécula ¿está? lo que vos dijiste es el centro de reacción los fotosistemas tienen un complejo antena y un centro de reacción o sea que yo tengo un complejo antena y un centro de reacción para el fotosistema uno y un complejo antena y un centro de reacción para el fotosistema dos el complejo antena está formado por centinares de moléculas de clorofila y el centro de reacción por dos moléculas de clorofila Para cada fotosistema es lo mismo, centenares y dos moléculas, centenares y dos moléculas. Lo que le va a pasar a las moléculas del complejo antena, que son las que rodean al centro de reacción, es que van a recibir el fotón de luz y el electrón del último orbital del magnesio va a saltar a un nivel de energía mayor, que va a excitar y va a desexcitarse, va a volver a ocupar su lugar. Al desexcitarse va a liberar energía y va a generar un efecto dominó sobre todas las moléculas que están alrededor. Esa energía de excitación y desexcitación que se libera en ese proceso va a llegar finalmente al centro de reacción, donde les dije que hay dos moléculas de clorofila, ¿voy muy rápido? No, no, no. Profesor, yo me tengo que ir. Y ahí lo que va a pasar, no va a haber una excitación y una desexcitación, lo que va a haber ahí es un efecto fotoeléctrico. Esa energía que va a venir encascada, por esto que les vengo diciendo, lo que va a hacer va a ser saltar los electrones de esos dos átomos de magnesio. Ya no van a desexcitarse y a excitarse y desexcitarse, se van a oxidar esos átomos de magnesio y van a perder los electrones, se van a ir. Y quedamos en la diapositiva. Exacto, quedan con faltante. Entonces, ¿la pegamos? Profesor, me tengo que ir yo. Perfecto. Bueno, perdón, pero tengo el otro Zoom. Bueno, bueno, está bien, está bien. Yo lo único que les digo, bueno, lo que podemos hacer, escúchame una cosa. Sí. Lo que podemos hacer, vayan, yo esto se los grabo. Bueno. Se los grabo ahora, yo sigo y se los sigo grabando y ustedes vayan al otro Zoom. Bueno. Y les va a quedar grabado. ¿Les parece? Sí, sí, gracias, profe. No, 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 el problema lo hice yo. Lo que pasa es que, claro, esto va a pasar siempre. Voy a tener que correr el horario. Y también por esto de la compu se me demoró más. Así que cortemos acá con ustedes. Yo sigo grabando. Bueno. Y ustedes después lo van a tener. Bueno. O si no, lo vuelvo a grabar entero. Bueno. Nos volvemos a ver la clase que viene. Si no puedo conservar el ID, se los cambio. Bueno, gracias, profe. Disculpenme, chicos. Chao, hasta luego. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. No, no, de nada, de nada. Nos vemos, chicos. Ay, por favor.